¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy en este mundo ingrato cantando canciones con mi padrecito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo, Camilo! ¡Abrazo colectivo! ¡Venga, le damos un abrazo a este muchacho! ¡Un placer conocerte, papá! ¡Eres increíble! Camilo, es un gusto para nosotros que estés acá Que hayas escribido tus canciones Esa canción tan linda que le hicieron con tu papi y tu mamá Obviamente nos llegas al corazón Pero nos recuerdas algo muy importante Y es que en medio de tanto dolor que hemos sufrido También hay esperanza Hay esperanza en niños como tú En gente como tu papá En la gente que quiere que en este país no haya más guerra Y nos recuerdas también que la música Es un camino para que los niños Se alejen de la guerra y puedan cantar Cosas bonitas y compartir Cosas hermosas y vivir la vida Como te lo mereces, ok Gracias por eso Camilo Eres gigante y a mi no me cabe duda Nunca, de que igual que yo estoy segura Que mi papá me acompaña siempre Aunque no esté presente físicamente Tu mamá estaba aquí, está presente contigo Siempre, que no te quepa duda de eso Y cada vez que la cantes y cada vez que la recuerdes Nunca dudes que está, que está siempre Estás en tu casa Y eso es lo que quieras ¿A quién escogerá? Ok Se vea Se vea Se vea Sí Camilo, Camilo, ya va Ahora que yo recupere la voz de nuevo Quiero decirte que eres un valiente ¿Sabes? Que entiendes a tu corta edad Que tu pasado o el pasado de tus padres No puede condicionar tu futuro Y estás dando un ejemplo De que los instrumentos musicales Son armas Gracias Que dan vida Que llevan sonrisas Y yo creo que tú puedes transformar Lo que ha sucedido en tu familia Para algo positivo Espero que lo entiendas bien Lo aceptes bien Aquí en mi equipo hay un espacio para ti Hay un espacio para esa maravillosa manera De interpretar Y para ese sueño que quieres cumplir Y que tienes que cumplir De ahora en adelante Empezar a hacer tu vida Encima de una tarima Y regalar alegría al mundo Bienvenido al equipo Nacho ¿Viste? Por si acaso Eso 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 Camilo Es el momento de sonreír Así que está en tus manos decidir ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué camino quieres continuar en este momento? El que no mira para abajo Cada ratico se enreda Pues hoy aquí en la bosquita Yo me voy Y es con Cepedos ¡Oh! ¡Chichimando y todo! Gracias Camilo Gracias Es un honor para mí Gracias Este es mi equipo ¡Ay! ¡Qué felicidad! Me haces muy muy feliz Me siento muy orgulloso De que hayas escogido mi equipo Y creo que va a ser muy importante Para mí Y para todos mis compañeros Y para toda la gente que nos está viendo Seguir conociéndote Y conocer tu testimonio Y ver Cómo la música es capaz de cambiar vidas ¡Jeje! Y nos vemos en los entrenamientos ¿Te parece? ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Juana Camilo! ¡Sí! 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 Gracias por ver el video